Vámonos al cole Esto me suena Una botella A ver que puedo mejorar de aquí Casi esto Nada, nada Cóctel molotov, sí ¿Dónde están? ¿Hay chasqueadores? Ahí Coño, no tengo palo Sí Me lo voy a cargar No hay más que uno Uno, ¿no? Venga, nene ¿Qué hay más? Hostia, puta Que había... Joder, ¿cuántos hay? No No Ahí me he pasado, me he pasado, me he pasado Me he pasado de listo Que venga, que venga ¿Vienes o qué? Joder, cuántos hay Ponlo de los cabos aquí Necesito nada Alguna historia para tirarles Y que vengan La trampa es buenísima Ahí estamos Esto mismo ¿Han venido o qué? Está a punto, ¿eh? Me voy a perder el espectáculo Venid, venid ¡Bueno! ¿Qué quedan? ¿Dos? Míralo Venga, toma Venga, vil, 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 vil Joder Vale, bien Joder, pensé que no iba a hacer nada el cabrón Vale Mejor me pongo las copetas ya Y he tomado Joder, vaya... Vaya escabeche que he formado aquí, macho Vaya escabeche Pilla dos Pilla dos más Vale, perfecto Este momento también me sirve Seguiremos avanzar Mierda ¿Que hay uno solo? Joder, hay dos, macho Hay un palo ahí por eso Dios, no me gusta Está en una posición un poco Oye, hay que probar esto ya, ¿no? Ven, ven Asoma Toma, nene Ah, no, se ha muerto Recarga Pues no está nada mal, eh Vale, no te pares Me voy a parar el revólver Me ha dejado este ¿Es una planta? Esos son potenciadores, ¿no? Me parece Espera Pártate que tengo un palo ahí más guapo Mira, que palo más guapo ¿Le puedo aplicar algo a la mejorilla o no? No No No, no Ah, mira Un corte en motor sí puedo hacer ¿Que hay más gente aún? ¿Por ahí arriba? ¿Esto se puede abrir? ¿Y eso de arriba ¿A dónde conduce? Esperad Tengo la llave de esa puerta Ni idea Sigue, sigue Calma, calma Hostia, puta Nadie por ahí Vale Vale Vale, a ver Me los cargo a palazos yo A ver Ni se ha enterado Es que ni se ha enterado El pobrecillo ese Otro Ni se enteran Este sí que se ha enterado No, no, no No, no Toman toda la boca, nene ¿Que vienen más? Oh, oh Joder, macho Venga, venga, venga Bueno, lo que hay por aquí Bueno, botiquín ya Aplícatelo No, no No hay nada No hay nada, nene Revolver Tengo de todo Coño, tengo flechas también Podría haber tirado flechas Nadie, ¿no? No aparece De camino a la escuela Botellas Pillo un Ah, ya tengo botellas Pillar uno de estos Bueno, y ya he dejado la botella Pero bueno He dejado la botella Alcohólicos anónimos For the win Ahí arriba no creo que haya nada Mierda Hostia puta No me mola porque Mierda Que bien lo he hecho Venga Dios Lo cae de aquí No me jodas Tío, si lo tenía ahí Venga, venga Revientalo Madre mía El camino de la escuela Es tortuoso Cuanto menos, eh Porque aquí arriba No habrá nada Creo que no Todo esto lo veo Como muy libre O sea Sé que tengo que ir Para hacia allí Pero ¿Qué hay aquí? Bate de béisbol Wow Píralo Evidentemente Esto sí Pilla esto Vale Coño, la bombona de botana No la puedo pillar No No aparece Aquí puedo entrar No, no aparece Hay que seguir Por aquí No hay zombies Flecha 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 Arco Coño Que no tenía antes Vale Bien Muy bien Venga Interesante Se está haciendo de noche Por momentos No me mola Nada por aquí Nada por aquí Venga Ah, me saqué en una trampa ¿Por dónde? Pues sí, ¿no? Susto Ya verás Deberías haberle dado un arma Vale Hay más de esos chasqueadores Dentro de la casa Joder Chasqueadores Con lo que me gustan Cuidado Toma No le he dado Ya voy, ya voy No 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 Le estaba disparando Joder Ahí está bien Venga Ven, ven Bill Bien También tenía esto Pero ¿Qué queréis que os diga, chicos? Todavía no tengo yo Un dominio de la hostia Sigo inspeccionando Que no haya nada De interés Por ejemplo Pilla Por ejemplo A la caravana A la caravana Y pasar Estaremos a salvo Va, 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 va A la caravana Se subiera aquí arriba, ¿no? Pasaremos por aquí ¿Qué coño queda aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No Aunque me hago una idea De quién podría entrar por aquí ¿Quién podría? Interesante a ver qué hay A ver, pistola Aquí no hay nada Ahí sí que hay Una daga Qué bien Flechas Saco Un momento Que aquí hay de todo Vale, ya está Venga, arriba La escuela Bueno lo que hay aquí Nene Ahí está ese camión Asomando por la pared Del colegio Venga Pues aquí hay de todo Nene Pues vale Pues nada de ruidos Mierda Te voy por detrás Tú, yonki Silencio Mierda Están aquí Joder, tío Pero si le he dado Venga, tú Ven aquí Toma Si vas a pillar más, cacho Yonki Madre mía, tío Lo que hay aquí Sin utilizar un arma Ahí estamos Han dejado algo Esta gente Nada No han dejado Nada Y por aquí arriba No habrá Nada Como si lo llegara a venir Nada, ¿no? Ya verás tú Va, va, va Llego, llego, llego Madre mía Es Eso para andarme con chiquillas Se han venido todos de aquí Si no había ni espacio Para tantos Hostia Se me ha quedado abierta la linterna Por ahí Venga Sube, niña Hazte el favor Arriba Ahí estás Cuidado ahí arriba Claro Venga, sube No hay nadie ¿De pipa cuántas tengo? De pipa ahí Hay que gastar un poquillo Eh Hay que gastar un poquillo De ahí Porque Si no de revolver Me voy a quedar sin Todo bien Solo hay que subirse Al capó de la camioneta Pues venga Mierda Joder ¿Cómo entramos aquí Al colegio, tú? No vamos Hostia Me he equivocado Me he equivocado No 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 Que quería correr No Hostia Que yo quería correr Quería correr Joder La he liado mucho Mierda Mierda Corre 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 Corriéntalo Bien Mierda Joder Yo pensaba que la puerta Me la han colado Tío La puerta esa era la buena Me la han colado Me la han colado a base de bien No hay nada ¿Qué? Que está vacío ¿A dónde vamos? No me jodas ¿Quién? ¿A dónde? A otro sitio A correr Vamos A correr Espera Espera Que me meto Después Venga Quemaos todos Exacto Exacto Ida por el fuego Y quemaros ahí Esa es la idea Correcta Esa es la idea Eso es Eso es lo que quería yo que hicieras Desde buen principio Pero es que no me habéis entendido Igual es culpa mía ¿Hay alguien más? Mierda Solo puedo utilizar eso Bueno, 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 bueno No, 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 no Pilla eso Pilla eso La que se ha enjuñado Es en toda la boca Es mola, eh Mola cantidad La que se ha comido ese cabrón ¿Aquí qué hay? Pensaba que había algo Aquí también Nada Hay que ir por aquí Joder Sí, parece que hay un camino Por este pasillo Venid, venid Ah, coño Que había más Madre mía Que escabechada Aquí Como sardinas Joder Solo me queda Un poquillo de Ayúdame Ayúdame con esto Venga, va Vamos Bien, ahí Joder, gimnasio Suena Ah, ah Oh ¿Qué coño es eso? Hostia ¿Un hinchado? Yo me encargo Joder Pero Cárgatelos Hostia Qué puta mierda Suelta Este cabrón Lárgate Lárgate Larga Niña Hostia Puta Venga Me está tirando De todo Este cabrón Corre, corre Corre, corre, corre Sal Bueno, tío Lo que hay que sufrir Y seis balas Me da ¿Qué le pasaba A ese grandullón? Seis balas De mierda Los llamamos Hinchados Hinchado Hinchado, tío Lamento interrumpir Tu pequeña clase De biología Pero podemos Largarnos de aquí Por favor Lo que Lo que hemos tenido Que hacer aquí Vale Venga, ahí Para arriba Qué barbaridad Cuánto bicho Cabrón Ojo Pero joder Es que no me dejáis Ni media Venga Ven, ven Ven, ven 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 Venga Madre mía, tío Joder Hasta el último segundo Hasta el último Puto segundo Sufriendo como perros Por aquí A correr Sube Sube, sube Venga Va, va, va Bueno, tío Bueno, 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 bueno Puta santa Barbaridad Buah Qué manera de sufrir Eh Veré Qué hay por aquí Bill No he sido el único Que lo ha pensado Me han robado ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias De seguir vivo Ese era el plan A, B, C Y así todo el puto abecedario Díle a ti Es que el trabajo No me estás en eso No tiene nada que ver Dios Joder ¿Qué? ¿Acaso conoces a S? Frank ¿Quién coño es Frank? ¿Quién coño es Frank? Era mi socio De la jungla Es el único idiota Que se pondría una camisa así S, R, K, O Así, por las buenas Tenemos riscos Aquí Y Supongo que no querría convertirse Mi Sí, Sarko Y punto Que le den Que le den por culo Claro que sí Esa es la actitud ¿Qué coño? ¿Qué hostias? ¿Aún le queda gasofa? Es mi batería Capullo de mierda Bájate Ahí va la hostia Vale Baja Está seca Pero Los bornes están bien Traduce Pues que empujamos Arrancamos Y el alternador Recarga la batería Eso Mira que bien Mira, querías un plan B No se me ocurre nada más ¿Qué piensas? Tú conduces Si te empujamos